Mi madre fue una bruja. No daré mi nombre. Esta historia no la conocen ni mis amigos. Siempre he preferido ocultar mi identidad. Tengo 44 años. Actualmente radico en un estado al norte del país. Me dedico a ayudar a las personas para remediar algunos males y también les ayudo a liberarse de las envidias. Hago limpias y curaciones. No hago trabajos que sirvan para obtener cosas. Tampoco hago cosas que se usan para dañar a otros. Yo solo me dedico a ayudar a aquellos que padecen algún mal menor. Nada de maldiciones ni hechizos fuertes. Yo no me meto con esas cosas porque puede ser muy peligroso, tanto para mí como para la persona afectada. No leo cartas, no hago predicciones y mucho menos hago amarres. No cobro ni un solo peso. El costo de mis servicios es comida y agua, unos cigarros o una botella como mucho. Pero con que me dejen un kilo de tortillas y una lata de frijoles refritos, me doy por bien servido. Nunca exagero mis habilidades. No puedo curar cáncer, tampoco ceguera. Yo me limito a cosas sencillas, pero las hago bien. Jamás fallo. Si digo que algo lo puedo hacer, es porque lo puedo hacer. En muchas ocasiones he tenido problemas con otra gente que se dedica a hacer las cosas que yo hago. Las personas que son atacadas con sus trabajos vienen conmigo y yo los ayudo. Eso me ha hecho merecedor de algunos enemigos. Afortunadamente, la santa siempre vela por mí. Todo esto lo aprendí de mi madre y ella de mi abuela. Sí, soy el hijo de una bruja y conmigo se termina el linaje, ya que no tuve hermanos y tampoco hijos. Mi infancia fue muy horrible. Mi madre hacía trabajos negros. Ella trabajaba con deidades muy poderosas y sumamente oscuras. Es precisamente por eso que yo no hago esas cosas. Mientras viví con ella, tuve que presenciar cosas realmente horribles. Mi madre era visitada por los narcos del cártel de su estado. También por aquellos que querían despegar su reciente carrera política. Es más, recuerdo que en un par de ocasiones algunos artistas locales fueron con ella para solicitar de sus servicios. Mi madre era una mala persona. Sacrificaba animales, provocaba abortos. Sus dioses oscuros le exigían sacrificios. No me gusta hablar de eso porque me da escalofrío. Basta con que sepan que, en la ciudad donde vivía mi madre, se desaparecían muchas muchachitas. La verdad, yo nunca quise aprender nada de lo que ella manejaba, pero algunas veces me obligaba a asistirla en algunos de sus trabajos y rituales. Así que, aunque no quería, aprendí cosas. Existen muchos mitos sobre brujas y la brujería. Uno de los más comunes es que se dice que las brujas vuelan. Mi madre no volaba, pero ella decía que mi abuela sí podía volar y que podía convertirse en un pájaro negro. Solo las brujas más poderosas pueden hacerlo. Y la verdad, actualmente, que yo sepa, no hay ni una sola bruja que pueda volar. Otra cosa que se dice es que las brujas se pueden convertir en bolas de fuego. Eso es relativamente cierto. Me explico. Solo las Tlawelpuchis pueden convertirse en bolas de fuego, pero las Tlawelpuchis no son del todo brujas. Sí practican la brujería, pero ellas están un paso más cerca del infierno que las brujas normales. Ellas, para poder convertirse en bolas de fuego, deben alimentarse de la sangre de los bebés. Todo eso me lo contaba mi madre antes de dormir. Ella pensaba que a mí me gustaba escuchar esas cosas, como si se trataran de bonitos cuentos, pero la verdad es que a mí me aterraban y me causaban horribles pesadillas. Otra de las cosas que mi madre me llegó a contar es que existe el rumor de que hay un tipo de bruja que está en la punta de la brujería, muy por encima de todas las Tlawelpuchis. Se conoce como Bruja Sombra. Esas cosas ya no tienen ni un solo rastro de humanidad, no tienen cuerpo ni alma ni nada, solo son, como su nombre lo sugiere, una sombra maligna con sed de muerte. Mi madre decía que la última bruja sombra vivió en la época de mi abuela. Una cosa curiosa de las brujas es que también tienen sus festividades. Durante la primera semana de marzo hay reuniones que son el equivalente a las posadas, y el primer viernes de marzo es como la Navidad para las brujas. Hay un festín. Es el festín más asqueroso que puede existir. El motivo es grotesco. Apunta la carne, pero no es de res ni de puerco. Algo que siempre me gusta aclarar a la gente es que no hay brujas buenas y que la brujería no solo la pueden usar las brujas. Yo no soy brujo y los trabajos que yo hago son brujería. Lo que ocurre es que hay un completo desconocimiento de lo que en realidad es la brujería. La brujería no es otra cosa sino un conjunto de rituales que pretenden influenciar en el plano terrenal a través de planos superiores o inferiores. No hay brujería blanca, negra ni roja. Esas son tonterías. Solo existe la brujería y punto. Los rituales de brujería no son ni buenos ni malos. Todo depende de quién los pida, a quién los pida y para qué los pida. Un ejemplo muy sencillo. Cuando un sacerdote va a una casa a bendecirla, lo que está haciendo es brujería. Solo analícenlo. Está tratando de poner una protección a algo terrenal utilizando energías de planos superiores. Eso no es otra cosa sino brujería en toda la extensión de la palabra. Mi madre decía que nosotros, quienes pertenecemos al linaje de las brujas, nacemos con un don. Decía que éramos superiores al resto de personas que no tenían la capacidad de trabajar con energías fuera de este plano. Llevo muchos años metido en esto, y les puedo asegurar que lo que decía mi madre es un error. Cualquier persona que esté en paz consigo mismo puede desarrollar las habilidades que se requieren para conectar con otros planos. En esta parte, mucha gente se confunde. Estar en paz con uno mismo no significa ser buena persona. Significa que te tienes que sentir bien con todo lo que has hecho, que no te arrepientes de nada, o que al menos has aprendido a vivir con tus errores y los aceptas como una vivencia más. Pero todo tiene letras pequeñas. Como dije, cualquiera puede desarrollar habilidades para conectar con otros planos. Pero esto no significa que cualquiera tenga la capacidad de controlar todo lo que implica conectarse con otros planos. Por ejemplo, cualquiera puede dibujar un puente en un cuaderno, hasta un niño. Pero el que puedas dibujarlo no significa que tengas la capacidad para construirlo. Mucha gente comete el error de pensar que manejar energías es algo sencillo, sobre todo los pastores cristianos, que, en mi humilde opinión y desde mi ignorancia, no son más que un montón de charlatanes. El problema con los pastores es que han matado personas mientras intentan practicar un exorcismo. Tener fe no es suficiente. Hay que saber usarla. Yo siempre le digo a la gente que no se deje engañar. Si tienen un mal menor, pueden venir conmigo o pueden acudir con un sacerdote o con un pastor. Pero si tienen enfermedades graves, lo mejor que pueden hacer es ir con un médico. Cualquier brujo que te diga que puede curar el cáncer es un mentiroso y un estafador. Obviamente que, si pudiera hacerlo, sería millonario. Otra cosa que mucha gente viene a pedirme y que siempre me niego es que les diga su futuro. En la brujería no existe ningún ritual que permita ver el futuro, y eso me lo dijo mi madre. Por eso me niego, porque no se puede hacer. La brujería permite hacer muchas cosas. Se puede envenenar el agua. Se pueden causar malas temporadas de siembra. Se puede matar personas. Puedes ocasionar pesadillas. Incluso se puede lograr que una persona se suicide. Pero todo tiene sus límites. No se puede adivinar el futuro y no se puede revivir a los muertos. Entre otras cosas. Pero sí se puede hacer contacto con los muertos. Hablar con ellos. Escucharlos. Verlos. Claro que es algo muy peligroso. Yo jamás lo he hecho. La verdad, pensé mucho antes de dar mi testimonio. En verdad agradezco el espacio que se me brinda. También agradezco la comida que se me dio como agradecimiento por contar mi historia. Yo hago esto más que nada para poner mi granito de arena. Para que todo ese asunto de la brujería se desmitifique un poco. Por desgracia, he visto cómo mucha gente ha sido estafada. Un último consejo. Nunca insultes a una bruja. Nunca te burles. Nunca las molestes. Si hay algo que caracteriza a las brujas es que son extremadamente vengativas. Y si tú les quitas una moneda, ellas te van a arrebatar todo lo que amas antes de quitarte la vida. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.